Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para Guerrero La paloma, la paloma que me quieran padecer Para que me abrazas un beso, la paloma La paloma que me quieran padecer Para que me descarguen los amores 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 Música Música Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto venido, cerquita de hoy Yo vi la culebra, mirándose en mi Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente se ve, mirándose Corintos a sus lados, comenzaron a gritar Oye José, ven, la vaca Cuidando la culebra, se muerden los pies Ay, si me muerden los pies Yo no puedo caminar, si me muerden los pies Yo no voy a poder bailar Echa pa' allá, ven Vaca, cuida con la culebra, se muerden los pies Me siento muy contento, me siento muy feliz Hoy es fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Hoy es fin de semana y me quiero divertir ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! El tierra de tenerlo, el sábado también El domingo, el dinero, el dinero de mi medio El vientre de mi reto, aquí en la mano también El vientre de mi reto, aquí en la mano también Ah, 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 ah Ah, ah, ah Y dice Por aquí en Valente Los agentes de San Jerónimo Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá Tu baile de cabellito que te voy a regañar Tu baile de cabellito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu papacito Cuando vas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de cabellito Vente mamacita a bailar de cabellito Como se me quiere tu papacito Vente mamacita a bailar de cabellito que te dice tu mamacita a bailar de cabellito que te quiten No, 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 no.